iniciemos este viernes la presencia del señor por la silla de la santa cruz de nuestros enemigos librando señor dios nuestro nombre del padre del hijo y el espíritu santo amén te consagro señor este día que todas mis acciones obras y operaciones sean dedicadas únicamente al servicio de la avanza de tu divina majestad rezamos el salmo 50 confesión del pecador arrepentido misericordia dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito limpia mi pecado pues yo reconozco mi culpa tengo siempre presente mi pecado contra ti contra ti solo pequé cometí la maldad la maldad que aborreces en la sentencia tendrás razón en el juicio brillar a tu rectitud mira que la culpa nací pecador me concibió mi madre te gusta un corazón sincero y en mi interior mi cura sabiduría rociame con el sopa y quedaré limpio lava me quedaré más blanco que la nieve hazme huir el gozo y la alegría que se aleguen los huesos quebrantados aparte de mi pecado tu vista borra en mí toda culpa o dios crea en mi corazón puro renueve por dentro con espíritu firme no me arrojes lejos de tu rostro no me quites tu santo espíritu devuélveme la alegría de tu salvación afiánzame con espíritu generoso enseñaré a los malvados tus caminos los pecadores volverán a ti líbrame de la sangre o dios dios salvador mío y cantará mi lengua tu justicia señor me abrirá los labios y mi boca proclamará tu alabanza los sacrificios no te satisfacen si te ofrecieron holocausto no lo querrías mi sacrificio es un espíritu quebrantado un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias señor por tu bondad favorece a sion reconstruye las murallas de jerusalén entonces aceptar los sacrificios rituales ofrendas y holocaustos sobre tu altar se inmolarán novillos gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén del libro de los hechos de los apóstoles el dios de nuestros padres resucitó a jesús a quien ustedes mataron colgándolo de un madero la diestra de dios lo exaltó haciéndolo jefe y salvador para otorgar a israel la conversión con el perdón de los pecados te sigo de eso somos nosotros el espíritu santo que dios da a los que le obedecen palabra de dios padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdón nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal oremos te pedimos señor que ya que nos has dado la gracia de conocer la resurrección de tu hijo nos concedas también que el espíritu santo con su amor nos haga resucitar a una vida verdadera por jesucristo nuestro señor reina del cielo alégrate aleluya porque el señor a quien has merecido llevar aleluya ha resucitado según su palabra aleluya ruega al señor por nosotros aleluya gózate y alégrate virgen maría aleluya porque ha resucitado verdaderamente el señor aleluya señor esté con ustedes los bendiga dios todopoderoso el padre el hijo y el espíritu santo amén buenos días dios te bendiga